Central de Noticias en los tribunales de la ciudad de Concordia, en esta ocasión para hablar con respecto de la causa Querencio. En la mañana de este lunes, se llevó adelante una audiencia alrededor de las 10 y media, estaba prevista para tratar el tema prisión preventiva. Como sabemos, ya viene teniendo prisión preventiva y viene gozando de prisión preventiva domiciliaria. Y en esta ocasión, la cuestión era extender la misma con la idea de la elevación de la causa a juicio y posterior debate. Para contar algunos aspectos, bueno, finalmente le otorgaron una prisión preventiva por un mes. Tenemos entendido que dentro de ese plazo, después de vencido ese plazo, se va a plantear nuevamente la extensión de la misma. El propósito es que llegue en estas condiciones al juicio. Vamos a recordar que es una causa de abuso sexual agravado por la situación que revestía el imputado, en este caso Querencio, en el momento de la comisión del delito. Es decir, cuando se produjo la denuncia por aquel acto de abuso sexual agravado contra una menor de 14, 15 años, José Querencio se encontraba de jefe departamental de policía. Ese era el puesto que ostentaba en aquella ocasión. Con lo cual, bueno, representa un agravante muy importante a tener en cuenta. Esto, que fue un cambio de carátula prácticamente en el medio del juicio que lo condenó el año pasado a 12 años de prisión y que posteriormente, bueno, lo que se hizo fue nulificar todo lo hecho por parte de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, por entender que por la carátula de la causa estamos frente y por la expectativa de pena de 20 años, lo que hay que hacer es llevar adelante ese juicio en un juicio por jurados. Por esa razón se nulificó todo lo anterior. Hay que hacer nuevamente una elevación de la causa a juicio y un debate frente a un jurado. Vamos a escuchar al doctor Mario Jaume explicándonos mejor esto que señalábamos. Hoy por la mañana tuvimos una audiencia en donde la Fiscalía solicitó que se prorrogue la prisión preventiva de Querencio de forma efectiva y el juez de garantías, el doctor Francisco Ledesma, resolvió dictar la prisión preventiva pero bajo la modalidad domiciliaria con el uso de tomillera electrónica si hay disponibles. La prórroga fue por 30 días, así que en 30 días estaríamos debatiendo nuevamente una nueva prórroga. Lo que queda ahora, ya se... La Fiscalía presentó una nueva remisión de causa a juicio y eso va a juicio por jurado porque uno de los delitos que se lo está acusando tiene un máximo de 20 años de prisión. Entonces, eso fija la competencia para que entienda el jurado.